En la cuadra 4 de la avenida Sáenz Peña, en El Callao, yacía el cuerpo inerte de Leymie Pérez Catiusca, una joven venezolana de 26 años que fue asesinada de un balazo en la cabeza. La chica trabajaba acá en la farmacia. Era farmacia y era pues este... Entonces la chica trabajaba, una me día la presión y la otra chica hacía para que pasen a los... boletas para que pasen a los consultorios. Ya yo les conocí porque yo como sufro con presión alta, yo siempre me día. Según detallaron algunos testigos, quienes evitaron dar declaraciones frente a cámaras por miedo a represalias, la joven habría sido asesinada cuando estaba a punto de ingresar a su centro de labores. Justamente ella llegaba a trabajar porque a las 8 de entra supuestamente, dice que justamente ella adentra y ha habido un carro y que de frente ha ido, de frente a matarla, de frente a la cabeza. Y ahí ha quedado muerta la chica. Parece que ha sido una bala silenciadora, bala silenciadora era, porque sonó solamente dos nada más ahí. Porque al sonar bala fuerte, sonaría pa, pa, pa. No, no sonó así, solamente eran dos nada más. Habría sido un hombre quien iba a bordo de una motocicleta quien le dio muerte a esta joven extranjera de 26 años. Porque el pata era con capucha, y ahí le disparó desde el poste, de más allá, que la chica estaba así y a la chica se campó de frente. Era no tan gorda, ni tan alta, ni tan baja, era estatura, pues un metro cincuenta, sesenta, algo así. Se va caminando entonces. Se fue corriendo. Se fue corriendo. Porque el pata venía de abajo caminando. Todo apuntaría que se trata de un nuevo caso de sicariato. Con este asesinato ya son tres casos en menos de una semana. Uno reportado en Villa El Salvador, donde un hombre de 47 años fue asesinado de cinco disparos. Mientras que en San Juan del Urigancho, un ciudadano venezolano fue acribillado de 23 balazos cuando se encontraba en su auto. Algo que pocos conocemos, que desde 2015, que ya está en ejecución el dispositivo legal, hasta el año 2019, vale decir, casi menos de dos años, solamente han habido diez sentencias condenatorias. Hay cantidad de muertes atribuidas al sicariato que lamentablemente no se sanciona. Según Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú, la principal causa del aumento de este delito es la falta de celeridad para las investigaciones. Si el caso reviste algo de complejidad, es 16 meses. Y 36 meses, vale decir tres años, y la cosa, ¿qué te digo?, se pone compleja. En caso que se formule la acusación, igual, también vienen apelaciones, vienen problemas, de tal manera que estamos viendo nosotros que acá hay casos, ¿qué te digo?, que sobrepasan los diez años. A esto se le suma el uso de menores de edad para cometer estos asesinatos por encargo. Se supone que están utilizando ahora menores de edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad no cometen delitos, sino son infracciones. Y la pena por privar de la vida a otra persona, lamentablemente, no sobrepasa de los seis años. El exdirector de la PNP insta a reducir la cantidad de personal administrativo policial y derivarlos a las comisarías para así tener personal suficiente para atender los requerimientos de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.